Mi nombre es Ignacio, soy el responsable de infraestructura de la Fundación de Antagonia del Baracín, que es un poco la entidad con la que han contratado la visita aquí al Baracín. El personal del centro me ha engañado y me dice el domingo tienes que ir al parque de autobuses, que tienes un autobús. Total que me toca a mí. Voy a cambiar un poco el turno de la visita, porque estamos desde el Semana de Comuniones y Confirmaciones. Entonces lo que haremos es entrar primero a la catedral o antes de lo que normalmente era visita, daríamos toda la vuelta, entraríamos en lo último en la catedral y vamos a entrar un poquito antes para luego no dejarlo tranquilo y luego ya que sigan con las confirmaciones. Hemos visitado nuestra máxima obsesión, más que muchos barcos y sacos, la catedral que ha mostrado en los libros, por lo menos es que entiendan al Baracín. Estamos muy acostumbrados a que la gente venga al Baracín, que se da una vuelta, que bonito, que bonito. Todavía es mucho más cerrado. El cañón es muy cerrado, con las paredes muy verticales y de hecho la carretera lo hicieron comiéndose parte de la roca, porque si no no había espacio. El río nos llega muy encajado, dibuja este pie tan curioso y ya por aquí se va hacia la zona de la vega, una vega muy pequeña. Tenemos muy poquito espacio para la agricultura aquí en Albaracín. Estamos muy metidos en las montañas y no hay espacio. Aquí tenemos un gran chichón de roca. Si se fijan allí por encima de las casas, asoma el castillo. Que sería esta línea negra. Es decir, tenemos un sitio muy fácil de defender porque como ven, como tiene forma de pie y el río entra y sale en paralelo, la única manera de entrar al pie es por aquí. Solo tiene una entrada. Y en la tierra están abiertas las agriculturas rupestres. Cada vez usted que piensa que todos son cuevas. ¿Qué viene la tierra? La tierra son rupestres. Hacia el sueldo año, hacia el norte. ¿Qué viene después? Pues el hombre propio aprende la agricultura y la ganadería. ¿Y para eso qué hace falta? El agua y la tierra. Fíjense que ahí en la casa, ¿ven donde está la farola que es como una cosa que nos falta? Ahí, bueno, pues ahí realmente había una torre y la puerta estaba debajo de la torre. O sea, como la puerta, no vamos a dejar de ver, se pasaba por debajo. ¿Vale? Vamos a ir subiendo y mientras les voy. Está muy estropeada la torre y claro, en aquel momento no pensaban ellos en restaurar. Ellos lo que hicieron fue tirarla. Tiraron, de hecho ganaron, pues dijeron, pues mira, así vamos a entrar más anchos en la ciudad. En ese momento, lógicamente, ya las murallas no tienen ningún sentido. Y entonces tiran la torre y ya está. Bueno, los padres que están viendo, ven, que están construidos, pues como todos los pueblos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Gracias.